Se trata de una mujer quien luego de que su esposo saliera a trabajar quedó sola con sus dos hijos, un varón y una hembra de seis años, a la que le cortó la cabeza con un cuchillo. Nosotros ya hemos realizado levantamiento gracias a vecinos de aquí que nos han facilitado de manera preliminar ver las cámaras, no se ve a nadie subir, solamente el padre de la niña baja cuando sale a su trabajo, pero no tenemos ninguna otra evidencia de que alguna persona fuera de lo de la casa hayan entrado. Fue el niño que abrió la puerta desde adentro a vecinos que notaron algo inusual y al entrar encontraron el perturbador escenario. Que tocan porque reciben una llamada de que algo estaba pasando en la casa, o sea que la puerta la abren desde adentro para ello entrar, o sea que hemos estado trabajando, se va a hacer un levantamiento de otras áreas de la periferia donde fue encontrado un arma blanca. Los familiares de la mujer dicen no asimilar la tragedia. Que hace como dos meses a ella le encañonaron aquí un joven de supuestamente pedido ya y le pidió su cartera y ahí ya tenía 27 mil pesos para pagar un apartamento y él se lo llevó, después llamaron al esposo esa misma noche le dijeron que encontraron la cartera con sus documentos próximos al integrar dos en la carretera mella y le entregaron la cartera. Al lugar llegaron familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, todos perturbados con sus miradas perdidas y acongojados como quien busca una respuesta a lo inexplicable. Ana Josefa García Cuello, oficial del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada y trasladada a la sede central del DICRIM para que responda por el aterrador suceso. Gracias por ver el video. No, solamente escuchamos la puerta que nos toca la vecina y nos dice que pasó algo, la niña está tirada en el suelo. Y cuando yo la veo gritando, la paso para mi casa y cuando me acerco a la puerta, veo muchísima sangre. Entonces yo corro de favorito porque según ella dijo que fue una persona que había entrado, un moreno según yo, y yo entré en el edificio completo a ver si veía a tal ladrón, pero no escuchamos ni vimos a nadie. O sea, no vimos a nadie, solamente el cuervo tirado y las declaraciones de la vecina. ¿Y cómo la encontraron maranillas? Se veía tirada en la cocina. Cuando yo me hice una cosa de la cama, herida, cuchillada, ventana, y me traía con el malo. Eso es lo que se veía, pero no fue lo menos donde uno vio, porque no podíamos entrar de escena directamente. Pero estaba ahí tirada al lado de la estufa en el suelo. La vecina incluso es cristiana, la madre también es doctora, profesora, universitaria. Que no se veía ningún indicio de delirio, ni sugenio. O sea, que todos aquí en el edificio estamos suspendidos por este hecho. Porque nunca nos imaginaríamos que esto podría suceder aquí. Lamentablemente, el que tiene hijos pequeños y el que es padre se siente más. Y más de una persona cristiana, que es ella. Eso nos cae bastante mal a toda la comunidad. Incluso eso es una traducción del diablo. El demonio está suelto y la persona es negra que no quiere creer, solamente hay que dar. ¿Cuál es la información que hay sobre este lamentable hecho que se sabe? Primero, director de la DICRI, nosotros estamos destrozados. Hemos sido testigos de una escena muy delicada, que ya necesitamos que los peritos se nos den el diagnóstico. Hasta el momento tenemos una niña, una infante de apenas 6 años de edad, fallecida, con consecuencias de heridas de alma blanca. Hemos estado haciendo el levantamiento correspondiente. No hemos detectado ninguna rotura, ninguna persona extraña que haya subido a este tercer piso, este residencial. Es una investigación que está en desarrollo y nosotros, pues, por el momento que hiciéramos que ustedes, como medios de comunicación, pues, permitan... Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel de Apo, y activar la campanita de notificaciones.